...que salva, Cauteruccio que llega, gol... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Quilmes! A los 40 minutos apareció otra vez Martín Cauteruccio. Quilmes liquida el partido, lo está goleando a Boca, le está ganando, 3 a 0. La recuperación de Díaz, una mala entrega en la salida de Boca. Y un equipo que ya estaba expuesto por todos lados, que no recuperó nunca la compostura después de perder la pelota. Caneo no puede en primera instancia, más rápido que todos para tomar el rebote. Aún arrancando desde atrás Cauteruccio. Recoge el rebote que deja Ostari. Y termina pegando...